Bueno, estamos localizando, ya lo logramos, al abogado y activista en temas de migración, Omar Silva. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Arnaldo? Buenas tardes. ¿Estás en Sacramento, California? Ya estamos de regreso, chambeando fuerte a Arnaldo, porque hoy recibimos la noticia de un arresto de 146 inmigrantes indocumentados en una redada que se llevó exactamente a cabo el día de ayer en una procesadora de carne en Ohio y donde nos reportan que hay varios trabajadores guanapatenes, entonces ahorita estamos dándole ahora del otro lado de la nación a Arnaldo. A ver, un poco la situación para situarnos, Omar. Bajo este nuevo ordenamiento, esta instrucción del gobierno de Donald Trump de separar a padres e hijos de migrantes ilegales y que además ha generado esta especie de campos de internamiento en condiciones infrahumanas con niños metidos en jaulas, el tema es, bueno, todo es grave, cualquier niño de cualquier nacionalidad es un asunto para lamentarse, para reclamarle al gobierno de los Estados Unidos su desapego a protocolos internacionales y estándares de derechos humanos. Pero nos interesa también particularmente saber la situación de los mexicanos y de los guanajuatenses. Acá nos ha informado oficialmente el gobierno de Miguel Márquez que hasta hoy no se tiene detectado ningún caso. Omar, ¿tú qué sabes? Mira, Arnaldo, hasta el día de ayer tuvimos la oportunidad y el desagrado de estar en un campo de concentración, Arnaldo. Yo no le puedo llamar a ese lugar un refugio. Yo conozco los refugios donde llegan nuestros paisanos a trabajar con don Ángel Calderón o allá con don José López y la manera en que los reciben, que hay calor humano en las instalaciones, duermen en camas muy limpias, tienen desayuno, comida y cena calientita. Lo que visitamos el día de ayer Arnaldo fue un campo de concentración, un campo de concentración donde había menores desde los nueve meses hasta los 17 años de edad, donde se percibe que hay más de 2.500 menores en ese lugar, donde las condiciones en las que los tienen son verdaderamente penosas, como están durmiendo en colchonetas en el suelo y con frazadas térmicas, que parece papel aluminio. El lugar se llama Úrsula o La Perrera, también así se conoce. Arnaldo es una bodega acondicionada como campo de concentración, le llaman refugio, donde los espacios son delimitados por mallas de alambre. Yo ayer veía que hay hospitales para animales y también para cuando la gente sale de vacaciones, y la verdad es que a los animalitos los tienen en mejores condiciones. A nuestros menores los tienen alimentados, hay muchos sobres, o más bien envolturas de tapitas, los oficiales están armados, a pesar de que hay muchos niños y de que todos los niños están completamente asustados, los oficiales están armados. Y bueno, hubo muchas preguntas desde la primera... ¿Tú estuviste con más activistas? ¿Fue una visita de activistas? ¿Fue una visita de activistas en derechos humanos e inmigración? Mira, sí fue una visita de diversos activistas de organizaciones no lucrativas, Arnaldo, con una fijación y con una práctica exactamente en derechos humanos o derechos civiles, y tuve la oportunidad de ser seleccionado para efectivamente verificar el tema de la situación de los mexicanos. Hasta el día de ayer, Arnaldo, no hay registro de contacto o de visita por parte de la cantillería, por parte de consulados y por parte de institutos o secretarías de emigrante en México, lo cual todavía fue más alarmante porque siempre se ha alardeado de tener una red consular grande, 50 consulados. Bueno, Susana Guerra dijo aquí que ellos tenían un agente que estaba visitando los lugares. Bueno, un agente se me hace muy poco para todo lo que está pasando, la extensión de los Estados Unidos. Pero entonces, ¿hay una desconexión entre lo que está informándose oficialmente y lo que está pasando allá, Omar? Yo considero que los registros son públicos, Arnaldo. Aquí se puede obtener también el tema de quiénes visitan, de qué organizaciones representan y con qué se identifican. Yo creo que si la licenciada tiene la posibilidad, debería presentar ese tipo de registros. Yo no creo que ayer me hayan tomado el pelo. Vi una publicación el día de hoy donde habla de que la cancillería no presenta números. Pues no, pues claro que no, porque no ha habido visita. ¿Tú crees que podría haber mexicanos más de los que se está diciendo e incluso paisanos guanajuatenses entre los que han sufrido estas medidas? Claro que sí, Arnaldo. Claro que sí. Tampoco los tienes registrados, Omar. Mira, nosotros solicitamos ya una lista donde nos pudieran, por favor, la pedimos de manera formal para que nos dieran el nombre de los padres, la nacionalidad y el nombre de los hijos. Claro que sí hay una lista. Vi que la licenciada dice que no hay una lista. Claro que sí hay una lista. Tienen completamente un registro de nombre de los padres, de la nacionalidad de los padres y por consiguiente el tema de los niños. Y te voy a decir por qué, Arnaldo, porque en el artículo que presenta la licenciada Susana Guerra no habla del procedimiento. Ella dice que ya tiene gente trabajando. No lo voy a poner en tela de juicio, pero el registro es detallado porque después de su paso por Úrsula, los menores están 72 horas aparentemente en estos refugios. Una vez que se cumplen las 72 horas, Arnaldo, los niños son enviados a instalaciones separadas administradas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. ¿Y por qué se hace esta visita, Arnaldo? Porque sí recibimos llamada de gente de los municipios de Acámbaro, de Jerecuaro, de Chupícuaro, de Salvatierra, donde nos estaban informando que no encontraban o no sabían el paradero de sus hijos, de sus primos, de sus tíos, de sus sobrinos, de los nietos. Entonces, inmediatamente nosotros nos dimos a la tarea de hacer la visita a este centro. ¿Por qué este centro? Porque este centro es el más famoso y es el primer paso cuando son detenidos, Arnaldo. Entonces, ahí yo creo que la licenciada Guerra se está aventurando a dar una información que no está completamente corroborada. Y aclaro que esto no es una rivalidad, es simplemente el trabajo que las organizaciones, algunas también, estamos realizando en este momento, porque no podemos distraer ya la atención derivado a que las circunstancias se están poniendo cada vez más complejas, Arnaldo. Omar, a ver, no sé si escuchaste esto. Bueno, estoy leyendo un tuit, declaro que es un tuit de un sitio que se llama, permíteme un segundo, lo estoy abriendo, es AJ Plus Español, AJ Plus Español. No sé si lo conozcas. ¿Sí lo conoces? Lo he escuchado, Arnaldo. Bueno, AJ Plus dice que de último minuto Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantener unidas a las familias que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, pero dijo que la política de tolerancia cero para enjuiciar penalmente a los adultos continuará. Parece ser que esto está ocurriendo, lo divulgan en un tuit, no conozco el sitio, te lo confieso, la cuenta de Twitter está certificada. Mira, ahorita yo estoy, estamos analizando la ley pública 107-296-noviembre 25 del 2002, que es el antecedente exactamente a lo que Donald Trump comenta, que es estar ejercitando la ley que fue creada por demócratas. A ver, ya me aclaran, AJ es Al-Yazira, Al-Yazira en español, la cadena árabe. Hasta este momento, Arnaldo, yo no tengo, no me ha llegado ninguna alerta, pero lo voy a corroborar y con mucho gusto, si me lo permites por medio de un WhatsApp o correo electrónico, yo te puedo confirmar. Lo están anunciando como nota de último minuto para que te conectes quizás ahorita y veas. ¿Sería un giro si esto está pasando? Yo no creo que vaya a cambiar nada, Arnoldo, yo creo que la situación se está complicando. ¿No es por la presión internacional que está ocurriendo? Yo considero que sí, yo considero que sí, que es por la presión internacional, porque el tema de la diplomacia mexicana, la verdad es que es muy... Bueno, es que incluso en Estados Unidos, intelectuales, políticos, exmandatarios, se han pronunciado sobre el tema, ¿no? Pues dentro de Estados Unidos, sí, ¿no? Ya la noticia está circulando, ¿eh? Presidentes. O María está circulando en otros medios de comunicación. Ya lo trae el país, ya lo trae el Universal, para que lo cheques ahorita. Ahorita le vamos a dar seguimiento a ese comunicado y analizarlo y ver cuál es el contexto y por qué lo está haciendo y esperar que realmente el resultado sea favorable para los menores y para los padres que en este momento no saben cómo están sus hijos. Y bueno, también en redes sociales hemos publicado una lista de los centros de detención en Texas para todos aquellos guanajuatenses y no guanajuatenses que estén escuchando tu programa, que no sepan dónde esté algún familiar. Estoy proporcionando también mi número de celular, Arnoldo, para poderle dar seguimiento a esto y empezar a identificar en dónde se encuentran recluidos los familiares o algunos paisanos. Mira, el país dice, la ola de protestas dentro y fuera de Estados Unidos por la separación de niños y familias migrantes sin papeles ha forzado a Donald Trump a dar marcha atrás en esta política. La Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva que ponga fin a una práctica que ha causado estupor entre los propios republicanos, provocado la condena del Papa, la aprobación de Naciones Unidas y el rechazo de otros gobiernos. Y dice Trump, queremos mantener las familias juntas, es muy importante, voy a afirmar algo pronto sobre inmigración, qué va a hacer eso. Bueno, hay que dar seguimiento porque implicaría que lo que los niños... Me acaba de llegar una nota de uno de nuestros colaboradores que me dice, el presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias indocumentadas en la frontera luego de la ola de indignación que la política de tolerancia cero ha generado en la oposición. Está ocurriendo esto en tiempo real. Me acaba de llegar 12.28, Arnoldo, me acaba de llegar hace tres minutos. Pero de cualquier manera yo creo que es importante y quizás debamos hablar de nuevo mañana, Omar. Bueno, la marcha atrás implica medidas, porque este campo de concentración en el que estuviste ayer, pues ya había ahí niños y familias que estaban separados y ahora hay que reunir, ¿no? Probablemente padres deportados. Pues mira, yo creo que ahorita el tema es qué va a hacer la Cancillería para el tema de la repatriación de estos menores y cuál es el estatus legal de los padres, Arnoldo, porque no hay una campaña, no hay una política, no hay un planteamiento en relación a cómo lo van a hacer. Yo considero que la Cancillería debería de estar ya... Vamos a platicar en este momento con Susana Guerra. Omar, déjame enlazarla. ¿Te parece que mañana hablemos para continuar con este tema? De cualquier forma... Claro que sí, Arnoldo. Y con mucho gusto, cuando yo tenga la lista, se las hago llegar para que se haga pública. Por favor. Y nosotros seguimos trabajando. Sí, yo creo que el trabajo de ustedes, el activismo que han realizado, las fotografías que se han conocido y las opiniones desde fuera de los Estados Unidos y también al interior, forzan esta situación. Donald Trump no puede hacer tampoco lo que quiera y la oposición a sus decisiones está mostrando que también puede ser efectiva. Omar, gracias. Te enlazamos el día de mañana. Y aquí, claro que sí. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas tardes, Omar Silva. Un abrazo también. Gracias. Gracias.